Es director de la revista de ciencia política y además es director del núcleo milenio EICLAC, Impactos de China en América Latina. Su principal área de interés es la economía política internacional, en particular relacionados al ascenso económico de China y actualmente estudia procesos de difusión coercitiva en los que China condiciona sus socios comerciales y el uso de la diplomacia económica por parte de este país, así como también en las relaciones sur-sur. Las cinco presentaciones que tenemos, recuerden que van a tener aproximadamente entre 12 y 15 minutos, más bien 12, así respetamos los tiempos. Vamos a tener a Niklas Weins de UNICAM Brasil con su presentación sobre el liderazgo ambiental chino en las convenciones ambientales de la ONU. Luego tendremos a Livia Machado Costa, que ahí la veo, de UC Santa Bárbara, Estados Unidos, con su ponencia de inversiones chinas en la Amazonia y el Cerrado. Después veo también a Joao Kumaru, de Sipo Brasil y Fudan China, con su presentación sobre seguimiento de la cadena de productos básicos y el problema de la Amazonía. Axel Poque, de UNICAM Brasil, sobre los minerales de la transición y una geopolítica en tiempos de crisis global. Y finalmente veo a Miguel Ángel, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su ponencia sobre horizontes del desarrollo regional en la cuenca amazónica en el marco de la nueva hegemonía de China. Entonces, Niklas, si querés comenzar, después vamos a tener unos comentarios de Francisco y seguramente espacio para que ustedes puedan reaccionar a esos comentarios antes de cerrar nuestro congreso. Entonces, comenzamos Niklas, yo tomo el tiempo y te voy avisando cercano a las 12 minutos. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Si quieres puedes ampliarla. Ahí está. Perfecto. Excelente. Acabaron de fallarme los audífonos. Ok, pero te escuchamos bien. Perfecto. Así que voy a empezar. Entonces, esta es una presentación de un artículo que escribí al final de mi doctorado en Ambiente y Sociedad en la Universidad de Campinas, sobre liderazgo ambiental chino en las convenciones ambientales de la ONU, para explorar un poco esa cuestión sobre la civilización ecológica, una política reciente de China. Lo escribí en colaboración con dos autores, Talita Pinotti y Jefferson Estevo, también de la ONU Campi. En 2015, en la abertura de la 70ª Asamblea de la ONU, Xi Jinping empezó, tomó frente al auditorio con un discurso que finalmente estaba tocando en un tema que mucha gente, muchos países, especialmente del hemisferio norte, estaban esperando del país, ya que estaba creciendo a un ritmo muy acelerado, pero no estaba involucrándose de forma muy irresponsable aún en la gobernanza global, en varios temas, siempre reservándose como siendo del sur global y teniendo otras responsabilidades históricas. Entonces, en este discurso, el presidente Xi Jinping, que estaba en la mitad o al final de su primer mandato, dijo, China asumirá su parte de responsabilidad y seguirá desempeñando su papel en este esfuerzo común, haciendo referencia al tema ambiental. También instamos a los países desarrollados a que asuman su responsabilidad histórica, cumplan su compromiso de reducción de emisiones y ayuden a los países en desarrollo a mitigar el cambio climático y a adaptarse a él. Este fue un discurso que tal vez vino para mucha gente que no acompaña a los asuntos ambientales como una sorpresa, porque China tiene una imagen bastante negativa cuando se habla de cuestiones ambientales. Y quiero explorar aquí un poco dos aspectos que usamos en este artículo, en este esbozo de un artículo, para argumentar que China está, poco a poco, asumiendo un bajo de poder en el área ambiental. Primero, sobre el marco teórico, la investigación se ubica en las teorías de las relaciones internacionales, más específicamente en el constructivismo, haciendo referencia a Vendt y a Finmore en Seeking, y organizamos un poco los datos sobre las contribuciones a las organizaciones y a los convenios de la ONU, como por ejemplo la PLUMA, la PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, los protocolos de Cartagena y Kioto, así como las tres convenciones de Río de Janeiro, que son de la diversidad biológica, el cambio climático y el combate a la desertificación. Aplicamos dos de las tres categorías sugeridas por Schroes, que son primero el liderazgo dando ejemplo o como ejemplo, y el liderazgo mediante provisión de recursos. El tercero, el liderazgo por coaliciones, que el autor sugiere, lo dejamos un poco aparte porque en el tema ambiental aún no tenemos o no hemos visto tanta evidencia de esto. Entonces, empezando con el primer bloco, que es el liderazgo dando ejemplo, China como referencia en políticas ambientales. Como dije antes, muchas veces China no tiene la fama de ser un país muy responsable con el medio ambiente, pero eso con relativamente poca atención en los últimos años ha ido cambiando y quiero mostrar aquí un poco dos casos interesantes que ilustran un poco ese cambio. Los inicios de las políticas ambientales se encuentran en los años 80 y son un poco en colaboración internacional, un poco por demandas interiores, pero son la creación de marcos jurídicos muy amplios y poco seguidos por bastante tiempo. La primera vez que China se vincula internacionalmente al tema ambiental es en la conferencia de Río de Janeiro en 1992, donde encuentra especialmente el choque con los movimientos de las sociedades liberales que tienen movimientos ambientales y ONGs muy activas en este espacio. China llega a este espacio solamente con pocos técnicos y no muy comprometido aún con una imagen ambiental que no es prioridad en este momento, ya que el país acaba de abrirse unos 10 años antes y quiere apostar en el crecimiento económico. Pero toda esta apuesta en el crecimiento económico sin mucha consideración por cuestiones ambientales, en los años 2000 llega a ser un asunto de instabilidad doméstica, de mucha contestación por la población, por la cualidad de vida. Y entonces a lo largo de los años 2000, los liderazgos del Partido Comunista empiezan a llevar una idea vieja de la Unión Soviética, de una civilización ecológica como el próximo estagio del desarrollo del socialismo con características chinas. Y pocos años después, ya en el escenario internacional, dice públicamente que aspira a ser una potencia ambientalmente responsable. Y todo esto llega a un pico en 2020 en la Asamblea de la ONU, en la 75ª, donde el presidente Xi Jinping anunció que China quiere llegar al pico de emisiones de carbono hasta 2030 y a la neutralidad de carbono hasta 2060. Hasta ese punto, pocos países grandes tenían hecho esa pronuncia. Entonces, en ese momento ya estaba un poco tomando el liderazgo, pero también al mismo tiempo y pocos meses después, otras potencias asumieron ese compromiso con la neutralidad de carbono. Y hasta unos años antes. Todo esto, como lo mencioné, China lo hace en bajo del paraguas de la civilización ecológica, entendiendo que actualmente se encuentra en el estagio de la civilización industrial y esta tiene que superarse. Y por esto, quien está familiarizado un poco con políticas chinas, sabe que se pautan en las campañas de construcción económica, política, pero también la cultural y la social. Desde 2013, y hace parte de la construcción del partido, y desde 2018, de la Constitución Nacional de la República Popular China, que la civilización ecológica y la construcción ecológica es uno de los cinco pilares del desarrollo con características chinas. Para mostrar que esto no es solamente discurso, que muchas veces, especialmente en la media occidental, se ve muchas veces colocado como apenas un discurso y que no sigue con prácticas y cambios institucionales, voy a destacar aquí el caso de la conservación ambiental y las líneas rojas de conservación que ven aquí, que fue una respuesta a los grandes problemas, especialmente en el nivel local, porque los gobiernos locales y provinciales siempre tenían el impulso de priorizar el desarrollo económico y no la protección ambiental. Y como se veía que en el nivel local no estaba dando cierto ese abordaje, se centralizó el control sobre asuntos ambientales, primero en el décimo segundo plano quinquenal, donde se definían zonas prioritarios para la conservación de la biodiversidad y funciones ecológicas clave. Y enseguida en el décimo tercero plano se juntó todo en un sistema de parques nacionales también que se sobreponen con algunas de estas áreas de conservación. Y con esto estamos viendo en cada vez más documentos políticos y discursos públicos que China quiere llegar al 25% de tierras y áreas marítimas conservadas hasta 2025 y el 30% hasta 2030. Otro que también está un poco vinculado con esta idea son las políticas florestales que ya empiezan un poco antes. Son políticas especialmente conectadas al sufrimiento y el control de eventos extremos, especialmente en relación a los ríos Yangtze y el río Amarillo. Desde 1998 se ha experimentado con un programa que se llama Grain for Green y es el mayor programa de restauración ecológica del mundo. Se han invertido casi 70 billones de dólares en la restauración y se han convertido en vueltas de 30 millones de hectáreas de tierras, especialmente tierras agrícolas y un poco más tierras subutilizadas o no utilizadas que hoy en día muestra este estudio aquí sobre el área de hojas que contribuye con un aumento bastante de lo que se llaman las tendencias de esverdecimiento. En términos absolutos, comparados también, China así se destaca como uno de los países que más ha invertido en forestas, en esverdecimiento de sus paisajes, de acuerdo con los datos de la FAO. Otro aspecto, el segundo que quiero destacar aquí, es el liderazgo mediante la provisión de recursos. Aquí solamente voy a pasar un poco más rápido por esto. Entendiendo que recursos financieros en la arena internacional pueden ser una métrica fundamental del poder y China entiende la ONU como un pilar central para la gobernanza global involucrándose muy activamente en este espacio, cada vez más. Empezando en la área ambiental con el protocolo de Montreal en 91 y después, como mencioné antes, en las tres convenciones de Río de Janeiro que hoy en día son el mayor área donde China se involucra activamente. Podemos ver aquí, como en muchas otras áreas, como el área económica y militar, que se parte de la filosofía que se tenía al final de los años 90 y el inicio de los años 2000 de Tao Guang Yanghui de guardar un perfil bajo y esperar el momento de brillar. Parece que con esa política externa más asertiva, también vemos los reflexos en el área de las políticas ambientales. China, a pesar de siempre reforzar la importancia de las responsabilidades históricas que especialmente los países de Europa y de América del Norte tienen por cuenta del colonialismo y de la exploración y las emisiones históricas de CO2, se empieza a cambiar un poco de postura, especialmente entre la COP del clima en Copenhague, donde aún no está dispuesto a hacer negociaciones de esta posición. Se ve cuando tenemos la revisión de los presupuestos de la ONU en 2015 y en la COP de París, vemos China como un actor llave para que los compromisos dieran ser cierto. En un perfil un poco menos... Perfecto. Un perfil un poco menos visible, vemos que también China abraza lo que se llama en inglés host diplomacy, la diplomacía de ser el anfitrión de COPS, por ejemplo, de la Convención de Certificación y de la Convención de Diversidad Biológica. Aquí algunos de los datos vemos en el fondo de Kioto, donde cada vez menos se invierte por los países que China, a partir de 2018, ya llega a ser un país más importante que contribuye más, pero aún más claro se ve en la Convención de la Diversidad Biológica que desde ese entonces era previsto para el año 2020. China quería ser el anfitrión de la COP 15 y después crear el fondo de Kunmin, que ya menciono aquí. Con eso, en el espacio ambiental, vemos que China es el primer, el mayor contribuyente en los tres protocolos ambientales más importantes del protocolo de Kioto, de Biodiversidad y de Cartagena, que es un espacio donde los Estados Unidos no tienen ningún papel. Ellos no ratificaron ninguno de estos protocolos, así que queda este espacio abierto para China. Voy a pasar en este punto y concluir con esto que China está intentando muy activamente redefiniendo su imagen por las políticas domésticas que ha tomado. Está intentando también el esfuerzo de llegar en una armonización de un discurso sobre un pasado ecocéntrico y teorías marxistas que justifican esa visión para convertirse en una civilización ecológica socialista china. Pero persisten muchos problemas aún de polución, de tecnocracia, pero está asumiendo, por lo menos en los discursos, y como intenté mostrar un poco también en términos financieros, sus responsabilidades como grande potencia. El aumento de los presupuestos pienso que sería el mayor ejemplo de esto. Está intentando posicionarse en un espacio de gobernanza de biodiversidad global y uno de los ejemplos que no tuve tiempo de detallar más serían técnicas o la promoción de técnicas de conservación propias y en otras definiciones es que luego cuando estén en función fundos como el Fundo de Kunming pueden funcionar como difusores importantes para las normas chinas en el área ambiental. Bueno, muchas gracias. Aquí algunas de las referencias principales. Gracias, Niklas. Muy interesante el tema. Podemos seguir conversando después cualquier cosa en la ronda, después de los comentarios de Francisco. Por el orden que tengo aquí, Miguel Ángel sería la próxima presentación. No sé si tienes para compartir, Miguel Ángel, pero ya puedes empezar. Limitémonos a 12, 15 minutos, por favor. Gracias. Está silenciado. Para compartir mi presentación, aquí, ¿cómo hago? Porque esta plataforma es nueva para mí. Bueno, al lado de donde dice salir, hay un logo que dice compartir. Ahí debería ser. Claro, 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 claro. A ver. Pero. No sé si. A ver. Si no, si no cualquier cosa, avanzamos con otro y luego retomamos. Podría ser este aquí. Ahí está compartiendo. Sí, sí, sí. Ahí ya está. Ahí está compartiendo. Bueno. Ahí está. Bueno, básicamente mi presentación es una perspectiva un poco crítica a la presentación un poco que desarrolló el compañero Niklas. En este caso yo me enfoqué, este es un artículo que se publicó en una revista en Brasil que se llama Horizontes Emancipatorios y tiene como finalidad explicar un poco el papel de China como el gran socio comercial del progresismo y es una revisión sobre la experiencia de Brasil y Venezuela. En particular nos enfocaremos al caso de estos dos países, pero sin dejar de lado el carácter expansivo de la política china en la región y tomando en cuenta el eje del progresismo como parte de arranque de esta política. Bueno, aquí me parece que hay que destacar que en la primera parte del siglo XXI se desata una especie de luna de miel y el auge de las materias primas va a posibilitar primero en 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y después en 2003 con Brasil una relación estrecha que va a financiar primero estos dos países y después Bolivia Ecuador etcétera va a entrar en la dinámica económica sudamericana con mucha fuerza y van a tener como un eje principal la expansión económica pero la extracción profunda de materias prigmas ¿no? Aquí vemos por ejemplo la expansión Miguel estamos viendo solo la por lo menos yo estoy viendo solo la primera diapositiva ahí no está compartiéndose se está compartiendo pero estamos viendo como tu mail con la primera presentación a ver si la puedes pasar ahí como estás ahí a ver sí, sí, sí sí, ahí sí, perfecto ahí bueno estaríamos la segunda diapositiva ¿no? que era en relación a lo que estaba comentándoles hace un momento y bueno la experiencia económica de China va a este la expansión económica de China va a detonar el desarrollo regional también en particular en el auge de las materias primas que va a acompañarse de estas de esta primera década del siglo XXI y este esto se corresponde también a una necesidad constante de recursos para que se acompañe con la expansión del mundo urbano chino y la y la demanda de recursos que va a convertir paulatinamente a China y vemos una cuestión sobre el PIB de China en una especie de potencia transcontinental incluso el día de hoy está en esta gran disputa por la hegemonía global ¿no? y bueno esta relación la pregunta sería cómo interpretar esta relación de China con América Latina desde una aproximación histórica y conceptual ¿no? aquí tenemos algunos elementos como no sé si puedo expandirlo más bueno ampliarlo más pero bueno ahí vemos cómo ha crecido la presencia de China en la región del año 2000 por ejemplo al 2020 prácticamente total casi todos por ejemplo en el caso de Brasil pasó de ser para el año 2000 el socio 13 al número 1 actualmente entonces aquí tenemos algunos elementos que más o menos acompañan esta relación y esta disputa hegemónica en la cual América Latina y la región sudamericana se quede en el medio ¿no? y bueno en este proceso China se disputa la hegemonía global con los Estados Unidos y Sudamérica bueno esta disputa va por tres vías sobre todo en la región sudamericana la primera es a través de un capital indirecto financiero a través de préstamos cooperación la segunda es a través del capital para la infraestructura que es el desarrollo de proyectos que va a ser crucial sobre todo en la experiencia venezolana y la tercera es ya la implementación clara de proyectos extractivos que se relaciona un poco más con Brasil por ejemplo con la expansión del frente soñero ¿no? la minería el petróleo etcétera estos procesos implican inexorablemente una reprimarización regional y la ampliación de un modelo extractivo que tiene como eje principal el potenciar a China en la región sudamericana en una especie de reinvención de un anado de China que ahora tendría un curso inverso esto en términos de la centralidad del poder que es uno de los ejes que se tocan en esta presentación y que se desarrollan en el artículo del cual procede ¿no? vamos a seguir en la presentación aquí vemos el afán de posicionarse de China en el continente americano y en esta lógica digamos de constituirse desde una externalidad hacia el centro y el desarrollismo digamos como la pieza un poco contradictoria a lo que presentaba Niklas como una de las piezas que incentivan este digamos nuevo proyecto y para el cual la política progresista que no se ha desprendido del extractivismo presenta una salida adecuada y ha posibilitado la ampliación de su influencia en la región sobre todo en Sudamérica en donde por ejemplo para el caso venezolano va a ser fundamental para alimentar el proyecto político y económico bolivariano ¿no? marcado estas relaciones sobre todo en el caso de Venezuela por una asimetría brutal y con con una retórica en la que por ejemplo desde la llegada de las primeras inversiones chinas a Venezuela se marcó como esta retórica de China como el hermano mayor ¿no? y por ejemplo para poner este esta esto en perspectiva se han firmado más de 500 acuerdos entre ambos países de cooperación y prácticamente se han comprometido la gran la mayoría de los recursos venezolanos y sobre todo en términos digamos de la más cruda retórica extractiva ¿no? por ejemplo aquí vemos la cuestión del arco minero de la Orinoquia que va a ser un problema que vamos a encontrar a partir del año 2013 para acá pero que va a cobrar mayor fuerza en los próximos años y que tiene como un eje fundamental una retórica extractiva y que funciona digamos para el caso de Venezuela una especie de caja fuerte para los proyectos venezolanos y la cooperación con China ¿no? este es solo uno de los proyectos en donde también se involucran petróleo etcétera y en el que participan otras regiones económicas que están directamente vinculadas digamos a este proyecto extractivo y que indirecta directamente perdón afectan la economía y las vidas de los pueblos indígenas que es uno de los ejes digamos que a mí más me interesa tratar más bien que yo desarrollo más y en el caso por ejemplo de Brasil bueno aquí vemos por ejemplo otro aspecto que es esta cuestión de las infraestructuras en la región y cómo se han ido expandiendo y este bueno en el caso de Brasil se convierte en un socio digamos un paso más por por encima de Venezuela en esta retórica de de mundo multipolar y la Amazonía digamos que es el territorio en el que se presentan mayores oportunidades de expansión una de las zonas de mayores megaproyectos ¿no? Baluarte digámoslo así de la retórica progresista y de distribución de riquezas que de la retórica progresista y de redistribución de la riqueza que se enarboló en los gobiernos de Lula da Silva Dilma Rousseff y se mantuvo incluso incluso se 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 potenció con Temer y y con Bolsonaro ¿no? Esta relación se estrecha para crear esta retórica del mundo multipolar y los llamados BRICS ¿no? Esta va a evolucionar en una dinámica de cooperación económica pero sin embargo digamos en esta perspectiva crítica se profundiza la dependencia sobre todo las materias primas y en el caso de Brasil en el caso de la Amazonía la expansión del frente soñero que pone en peligro a a las comunidades originarias las comunidades indígenas aquí vemos otro proyecto que es la carretera BR-163 que básicamente tiene la finalidad de conectar perdón Cuyabá Santarém hasta Surinam ¿no? Esto ha aunado a otros proyectos como las centrales hidroeléctricas y tiene como finalidad establecer una integración regional sudamericana que potencia Brasil por encima de digamos en este proceso a través del llamado IRSA ¿no? que es una iniciativa integral para la integración de la infraestructura regional sudamericana en este sentido los horizontes digamos de explotación y de desarrollo que se presentan para China en la región estarían como digamos de puertas abiertas a partir de la dependencia creada a través de estos más o menos 20 años de relación y bueno por ejemplo con la llegada bueno con el regreso del presidente Lula en el en el en el año en este año se está reinventando esta relación y tenemos este proyecto de la reconversión agrícola que desde mi perspectiva pone en peligro a buena parte de las comunidades originarias de la de la región amazónica que están en el medio de estos proyectos de integración y que comprometen sus territorios más allá de los proyectos de cooperación con China ¿no? Entonces en este sentido la perspectiva que aquí bueno que en este artículo y en esta presentación se marca es una posición un tanto crítica en la que China por un lado establece una retórica de cooperación internacional pero que sigue pareciera seguir un poco los pasos de Canadá que tiene estrictas leyes de protección ecológica internas pero que externaliza la la devastación ecológica y el deterioro ambiental hacia otras regiones del mundo entonces en ese sentido me parece China está siguiendo los pasos de las viejas potencias digamos en términos de la de la de la deforestación del deterioro y de una lógica de rapiña si eso lo ampliamos a las regiones de África en donde tienen presencia la situación se hace aún más compleja eso es básicamente lo que me gustaría exponer acá yo creo que en términos de las preguntas del intercambio de puntos de vista creo que se enriquecerá más aún la participación muchas gracias Miguel Ángel sin lugar a dudas tendremos un espacio de comentarios de Francisco Lívia no sé si quieres ya presentar así seguimos avanzando cumplamos con los 12 minutos 15 por favor yo solo voy a pegar aquí la presentación creo que Miguel tiene que dejar de compartir déjame ver si consigo compartir ok si conseguen ver mi tela si perfecto ok bom primero fico muy feliz de estar aquí con ustedes hoy peço perdón porque mi español no es muy bueno entonces voy a hacer esta presentación en portugués voy a intentar hablar más devagar para asegurar que todos me entendan pero si ustedes notan que estoy hablando muy rápido por favor solo pecen para ir más devagar yo creo que fue muy oportuno yo presentar después do Nicolas y Miguel porque ellos trazem un pano de fondo muy importante para entender la governanza ambiental de la China tanto en un aspecto de la discurso también en un aspecto de las consecuencias de este discurso dentro de la China y también un olhar más crítico questionando justamente quán diferente la China es de más países y en mi presentación de hoy yo quería focar especificamente en la Amazónia brasileña y cerrado pensando en las prioridades que son notadas en estos dos biomas y y me me a China adotando una postura de lideranza global a algunos años y un punto de inflexión también importante como comentó fue el anuncio de la meta de descarbonización en 2020 y entonces la parte de China vemos esta ascensión en órgãos multilaterales en cuestiones ambientales climáticas mas obviamente da parte da Amazónia de questões ambientales vemos uma urgência em termos de aquecimento global nós vemos aprofundamento de seca de inundações e isso especialmente urgente em países do sul global que mais precisam de investimentos em adaptação mitigação em relação às mudanças climáticas além disso é claro nós estamos falando de questões de segurança alimentar de segurança energética e no fim também de segurança nacional como um todo e é claro que quando eu falo dos impactos das mudanças climáticas não é só também nesse quesito de economia de mitigação de readequar a infraestrutura nós estamos falando da vida de pessoas e acho que como o Miguel aponta muito bem que é esse olhar também para as comunidades indígenas que já estão aqui enfim muito antes nós temos chegado aqui né então diria que essas são as motivações principais e é claro pensando nisso a gente também vê as metas globais em relação ao meio ambiente tanto da descarbonização anunciada pelo presidente Xi Jinping do pico da descarbonização até 2030 provavelmente um pouco antes perdão é isso e a neutralidade de 2060 mas também outros como neutralidade do metano ou zero desmatamento enfim são várias né as metas globais aqui além disso eu acho que o o Niklas também aborda isso na abordou isso na apresentação dele que é pensar a China ok ela está ascendendo como esse ator global e também as críticas vão crescendo né dos investimentos chineses no exterior e aí vem tanto sobre os impactos socioambientais desses investimentos mas também sobre uma possível diplomacia da dívida que alguns autores rebatem já quando olham por exemplo alguns investimentos chineses em países africanos mas enfim essa dívida persiste em alguns países e uma outra coisa que de novo é pensar na Amazônia como o centro do mundo porque que futuro você imagina justamente sem a Amazônia né pensando tanto em termos de regulação do clima a importância para a biodiversidade e por aí vai então essas são as motivações principais para se olhar para os investimentos chineses na Amazônia e pensar na sua geopolítica também e é claro mais especificamente para o caso brasileiro pensar na importância da China para os estados brasileiros que compõem a Amazônia legal que nada mais é do que uma digamos assim uma forma sociogeográfica de organizar o espaço né da Amazônia mas eu acho que aí cabe também um outro questionamento que é por que a gente está focando tanto na China né porque eu poderia estar focando no Canadá eu poderia estar focando na Noruega nos Estados Unidos então por que olhar para a China olha um deles é pelo fato de ser a maior parceira comercial do Brasil desde 2009 então estou pensando aqui mais questões do próprio Brasil e pensar também no posicionamento internacional da China como eu comentei antes em órgãos multilaterais em questões ambientais e o terceiro ponto que eu gostaria de trazer que a China se comporta assim de forma distinta quando você olha para potências como os Estados Unidos e a União Europeia e quando eu falo se comporta de maneira distinta eu estou me referindo especificamente a questões ambientais relacionadas ao desmatamento então enquanto a União Europeia por exemplo prega mais a narrativa de nós não vamos comprar commodities relacionadas ou com algum link ao desmatamento a China não adota a mesma postura então há uma diferença há uma distinção da forma como a China se posiciona nessas questões de impactos ambientais em relação por exemplo União Europeia e Estados Unidos que tem uma narrativa muito mais de intervenção de sanções de aplicar barreiras para impedir que essas commodities cheguem essas commodities sujas digamos assim mas olhando especificamente para o que eu escrevo no meu artigo eu estou interessada em entender como que esse posicionamento da China essas metas climáticas de descarbonização podem influenciar de alguma forma a maneira como nós produzimos soja a maneira como nós produzimos carne bovinas cadê o suprimento no geral na Amazônia brasileira e no Cerrado que justamente são os dois biomas em que essas commodities mais são produzidas e justamente estou olhando para soja e para carne porque também não só porque a China é a maior compradora de soja do Brasil e compra bastante também na nossa carne apesar da gente consumir a maior parte da carne que nós produzimos aqui mas também porque essas duas commodities são as principais responsáveis pela expansão da fronteira agrícola no Brasil então a conversão florestal e como vocês podem ter visto num artigo que eu escrevi eu resumo os principais investimentos da China nesses dois biomas então de 2009 a 2022 2009 quando a China se torna o principal parceiro comercial do Brasil e eu faço isso com o intuito de entender primeiro se existe um perfil nesses investimentos pensando em todas as áreas possíveis então manufatura serviços agricultura energia e por aí vai e a conclusão que se chega é que sim há um certo perfil nós vemos investimentos sobretudo nas áreas de energia e de agricultura isso é verdade para o Brasil como um todo e também é verdade para os estados da Amazônia e também Cerrado e um outro ponto é que apesar de ter esse foco nessas duas áreas os investimentos também tem mudado com o tempo então eles têm se diversificado eu acho que um exemplo muito bom é olhar para a zona franca de Manaus localizada no estado do Amazonas em que a gente tem visto um crescimento em investimentos em manufatura e por aí vai mas enfim é entender primeiro onde que está indo esse investimento chinês que a gente tanto fala e eu faço isso usando fontes primárias e secundárias então são fontes são dados retirados de sites do governo brasileiro também encontro algumas coisas do governo chinês jornais e por aí vai e como eu comentei enfim existe uma diversidade mas é uma concentração em energia e agricultura e também existe uma certa distribuição geográfica então eles não ocorrem apenas em um estado mas nós também vemos que há uma certa convergência nesses investimentos em áreas com grande mudança de uso da terra e a gente olha isso usando censureamento remoto de AES por aí vai então vai sentido porque se você olha que os investimentos estão indo para a agricultura e por agricultura a gente está falando de expansão da produção da soja e carne bovina você vai ter uma conversão do uso da terra e aqui são só alguns pontos que eu gostaria de trazer aqui que a China também foi a principal compradora da maioria das exportações advindas da Amazônia Legal em 2021 então eu elenco aqui os estados brasileiros que mais vendem e a parcela das exportações dele para a China e também menciono o papel disso em termos nacionais o papel da Amazônia Legal em termos nacionais eu acho que isso aqui mostra também uma certa dependência desses estados da Amazônia Legal e Cerrado em relação à China e isso tudo são dados advindos do governo brasileiro e então acho que aqui a gente traz uma lente muito importante para se enxergar esse problema que é ok nós temos essa preocupação ambiental e aqui eu falo nós a China o governo brasileiro sociedade civil mas nós também temos uma dependência econômica muito clara dessas exportações para a China e dito isso quando eu falo dos atores que estão preocupados com essa questão aqui eu só queria salientar o papel da COFCO que é uma trader chinesa de compra de grãos soja agentes chineses ambientais então a gente está falando de ministérios e agências governamentais e também eu queria ressaltar o papel da COSBAN que é a Comissão de Ensino Brasileira que agora criou uma subcomissão para o meio ambiente justamente para olhar para esses impactos possíveis impactos socioambientais por fim trazendo já por fim eu queria salientar que quando a gente fala muito de investimentos chineses a atuação da China em outros lugares a gente dá um papel bastante ativo de proeminência para a China o que faz sentido pelo tamanho pela capilaridade desses investimentos mas os agentes brasileiros os agentes recipientes desses investimentos também não são agentes passivos eles também estão atraindo esses investimentos seja pela estrutura burocrática seja pela dependência econômica seja pela justamente a capilaridade como que esses interesses externos estrangeiros vão fazendo parte da burocracia desses países recipientes então acho que é importante a gente notar que não é só sobre o capital chinês ou a China ter um papel ativo em mudar ali aquela realidade a realidade também vai se modelando e vai querendo também atrair esses investimentos por fim eu também vejo que olhar para a China especificamente traz oportunidades então em questões de desenvolvimento tecnológico e parcerias bilaterais tanto de parcerias entre universidades chinesas universidades brasileiras como maior produtividade da soja sem ter que expandir a terra que se usa digamos assim e um outro ponto que está relacionado ao primeiro que é você ver os estados brasileiros nesse papel ativo é pensar numa imagem maior que é a Pan-Amazônia que aí não é só sobre o Brasil e também não é só sobre essas fronteiras que nós colocamos no espaço na geografia que é pensar em todos os países da Pan-Amazônia então nós estamos falando de nove países aí como atores relevantes internacionalmente tanto de tentar procurar soluções comuns para os desafios da região que são distintos eles não atingem os países da mesma forma então dentro dos desafios sim nós estamos falando de desmatamento mas a gente também está falando de tráfico de drogas da indústria extrativa e por aí vai mas a Pan-Amazônia também é um ator relevante que pode convergir para atrair mais investimentos para mitigação e adaptação climática e também de maiores proteções ambientais só uma coisa que eu gostaria de trazer que quando a gente fala de cadeias de suprimento metas climáticas da China o que a gente está falando na prática a gente está falando de redução das emissões de carbono inclusive essas são as metas da China uma das em termos da dupla descarbonização então quando a gente fala de redução de emissões como que a gente alcança essa redução de emissões bom tem duas maneiras principais mas não apenas a gente está falando de uma redução da conversão da cobertura florestal então redução do desmatamento e a segunda parte por cadeias logísticas mais limpas então a gente está falando de portos transporte marítimo que usem outras fontes de energia mais limpa e que desmatem menos então pensando em termos práticos quando eu falo ok o que seria isso na prática seria em redução da conversão da cobertura florestal então redução do desmatamento e cadeias logísticas mais limpas também há outros aspectos que podem ser explorados que seria por exemplo o aspecto jurídico de leis ambientais um minuto sim obrigado o Brasil possui leis ambientais muito boas mas a parte da implementação realmente deixa a desejar e o outro aspecto que eu acho que é um aspecto bastante discutido atualmente que é a rastreabilidade dessas commodities e é bastante difícil você rastrear cadeia de suprimento da soja e da carne a soja a gente vê alguns exemplos bem sucedidos principalmente com a moratória da soja e tudo mais mas já da carne é muito mais difícil então os desafios para a gente conseguir ver como a China vai transbordar essas metas de descarbonização nas cadeias de suprimento os desafios são enormes porque as técnicas também são muito difíceis e em relação a minha pesquisa os próximos passos são justamente mensurar as emissões e a conversão florestal de áreas atingidas por esses investimentos chineses por essas cadeias de suprimento especificamente e como eu falei quantificar e qualificar os métodos de rastreamento de commodities então pensando também como a gente lida com o problema de lavagem das commodities quando uma commodity por exemplo foi produzida sim em uma área que foi desmatada mas no processo de tirar os papéis e tudo se diz que ela foi feita em uma área que não foi desmatada então é muito comum que isso aconteça e os próximos passos como eu falei também é comparar as ações da China com de outros países eu já mencionei aqui que a União Europeia trabalha mais com sanções em relação a essas commodities mas há outras formas outras linhas também que podem ser exploradas por exemplo com a relação dessas empresas chinesas do governo chinês em áreas de proteção ambiental em áreas que passam por comunidades indígenas e por aí vai é isso obrigado Obrigado Lívia temos a sorte de que Francisco fala muito bem português também assim que não tem problema com isso mas se entendiu perfeito assim que muito obrigado vamos com João agora nos queda João e Axel ok assim que por favor limitemos a esses 12 minutos para poder depois ter espaço para Francisco ok obrigado Diego bom peço desculpas também boa tarde a todos e todas peço desculpas pelo português vou ter que seguir aqui a linha de Lívia mas também vou tentar falar um pouco pausado para que vocês compreendam bem inclusive a gente acaba dialogando bastante as nossas pesquisas né como o Diego me apresentou eu sou João João Kumaru eu estou terminando o mestrado na Universidade de Fudan mas eu também trabalho no Think Tank chamado Plataforma CIPOC que trabalha com questões de governança climática de política ambiental global mas também a nível local a nível de Brasil e tendo como o guarda-chuva das relações internacionais então eu tenho essas duas atuações mas as pesquisas elas dialogam bastante e no caso específico aqui ela dialoga bastante com com a pesquisa da Lívia e com abordagem talvez um pouco um etapa anterior eu acho que a Lívia já está desenvolvendo já está com as ideias metodológicas mais avançadas e o que eu vou compartilhar um pouquinho é sobre esse trabalho que a gente vem fazendo foi só uma primeira etapa então dentro desse escopo né de pensar o papel da China de monitorar e de analisar como que a China tem se movimentado do ponto de vista geopolítico e sua inserção com o clima e aí com o recorte de América Latina do ponto de vista socioambiental climático e de sustentabilidade e visando também apresentar algumas alternativas para a redução dos impactos ambientais para algumas sugestões de políticas públicas que esse é um pouco o nosso papel mas também não deixando de lado uma atuação próxima tentando gerar um engajamento com comunidades que são afetadas diretamente então a gente tem tentado pensar um pouco sobre o papel da China na Amazônia brasileira a partir desse recorte das conexões que existem entre o aumento de exportação de commodities e o desmatamento nesse desafio de observar as cadeias de produção das commodities agrícolas especificamente mas não só agrícola eu acho que a gente nesse primeiro nessa primeira etapa do projeto a gente trabalhou com Lívia destacou a soja a gente trabalhou também com soja mas não apenas madeira carne ferro manganês e algodão então a gente num primeiro esforço tentamos pegar várias commodities para observar algumas relações algumas conexões causais esse foi um primeiro esforço e isso tudo é movido porque um dos principais motores por trás do desmatamento no caso brasileiro a gente tem a ligação com os crimes ambientais dentro do que a gente chama de Amazônia ilegal e isso tudo está ligado com essa expansão em larga escala da agricultura e da pecuária na região apesar de como foi apontado também o Brasil tem uma tem uma legislação ambiental robusta há muita dificuldade e essa é uma dificuldade que se reflete nessa pesquisa e em outras pesquisas de 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 a gente conseguir dados que reflitam a realidade dessa dessa cadeia de produção e isso principalmente porque há algumas lacunas significativas no repórter desses dados e como que a gente observa por exemplo uma uma área desmatada que não é reportada ou uma área desmatada que é reportada mas a gente tem a produção ligada àquela área desmatada mas que é colocada como dado de uma outra área que é legalizada vamos dizer assim então são algumas questões metodológicas que se apresentam mas eu vou falar um pouquinho um pouco mais à frente sobre isso então basicamente a gente começou a se debruçar sobre os padrões de produção exportação de desmatamento a partir de dados no nível do município a gente tem né talvez contextualizando um pouco o contexto brasileiro a gente tem duas instâncias subnacionais que são os estados ou equivalente a províncias em outros países e os municípios então como o dado mais desagregado é a nível de município a gente tentou fazer essa observação a partir dos municípios então foi desenvolvido o modelo desses dados com alguns efeitos fixos entre 2000 e 2020 e a gente começa a identificar algumas questões relevantes como por exemplo a relação uma relação que não necessariamente é uma relação direta mas uma relação entre o avanço do desmatamento e o avanço e alguns ciclos econômicos de exportação de madeira de soja de outros de outros commodities que a gente que eu mencionei aqui e aí esses municípios eles foram selecionados a partir do conjunto de estados que dentro da Amazônia é legal que mais tem as taxas mais altas de desmatamento só que o desmatamento ele muitas vezes ele é provocado pela conversão de floresta em pastagem e área plantada que ainda alimenta esse mercado interno então o impacto da pastagem ele pode ser indireto por exemplo via aumento de infraestrutura de transporte para escoar a produção então a gente teve uma dificuldade de atribuir um efeito direto entre o desmatamento e a exportação dessas commodities que estavam sendo utilizadas então talvez a gente está tentando elaborar uma segunda etapa dessa pesquisa mas talvez a gente deve se caminhar em duas direções uma pensando numa robustez do desenho de pesquisa com um recorte mais quantitativo e aí talvez pensar em técnicas mais aprimoradas tudo mais também tem alguns avanços dentro da legislação e dentro da cooperação bilateral entre Brasil e China que se anunciaram recentemente mas que a gente ainda não sabe se vão se traduzir em dados que possam ser analisados e a outra possibilidade é pensar essa pesquisa por um viés qualitativo tentando identificar aí os impactos socioambientais porque a gente tenta identificar alguma relação de causalidade com a atuação chinesa na região mas também aborda os impactos socioambientais dos grandes empreendimentos da China que está muito ligado alguns empreendimentos de infraestrutura estão muito ligados em alguma medida com essa prática de exportação dessas commodities para a China também corroborando com a Lívia porque é o principal parceiro comercial é para quem a gente mais exporta commodities agrícolas e é uma prática que se observa em outros países também mas aí entra um desafio de não dar um viés à pesquisa esse é mais outro complemento que a gente pretende fazer me perdoe pelo barulho é mais um complemento que a gente pretende fazer no sentido de pensar essa mesma relação essa mesma realidade com outros países então avaliar dentro da relação externa brasileira como que esse debate se dá com a União Europeia com os Estados Unidos e enfim pensar esses mecanismos de cooperação como eles podem cooperar nesse sentido mas eu vou falar um pouquinho mais à frente é e eu queria só fazer uma conexão também em relação a talvez pegando um pouco da fala do Nicholas que dentro desse arcabouço de iniciativas globais da China a gente também está tentando entender como que essas iniciativas elas se refletem na realidade local na realidade de outros países assim então o primeiro passo é buscar identificar e traduzir esse arcabouço legal ambiental chinês e como isso se reflete para fora então essa é mais essa é mais uma abordagem não necessariamente essa pesquisa mas que a gente avalia como sendo necessária porque um primeiro passo que foi feito foi analisar justamente como por exemplo a atuação externa chinesa ela 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 se traduz nesses outros países e aí a gente em algum momento a gente olhou para para Belt and Road Belt and Road está muito focada em práticas de infraestrutura mas ligada também a outras iniciativas e aí a gente identifica que há uma uma pegada de carbono muito grande dessas dessas cadeias de produção mas ou seja um aumento de emissões dessas dessas cadeias produtivas e aí a gente está falando em torno de 245 milhões de toneladas de CO2 dessas cadeias mas mais uma vez não é possível no momento identificar essa relação direta da China porque outras empresas estão também são envolvidas e algumas cadeias elas passam por por outros países então realmente a dificuldade metodológica nesse ponto é é bastante elevada nesse sentido mas do ponto de vista do ponto de vista do discurso o que a gente começa a ver também é que há uma movimentação do governo chinês e no sentido também de elaborar novos projetos e pensar essas cadeias num escopo menor e em criar regras que que ainda não foram a gente não não vê na prática brasileira pelo menos a aplicação dessas regras de responsabilidade socioambiental dessas cadeias que envolvem empresas chinesas mas aí entra uma última reflexão talvez já encaminhando aqui para o fim em relação a sobre sobre o aspecto qual que o olhar a partir de qual olhar a gente quer dar fazer essa análise porque em alguma medida observando essas relações de causalidade que não foram identificadas diretamente a gente recai também sobre a discussão da responsabilidade interna desses países para reduzir os impactos socioambientais sejam eles diretos ou indiretos então ao final do estudo a gente está pensando na criação de mecanismos olhando a legislação interna no caso do Brasil que é o caso dessa pesquisa a criação de mecanismos mais eficazes de rastreabilidade sustentabilidade ambiental dessas cadeias de suprimento garantir também as comunidades locais afetadas seja pela extração ou pela produção desses produtos florestais e agropecuários os povos indígenas comunidades quilombolas enfim e também o fortalecimento institucional então essas são três recomendações que a gente está estudando para apontar do ponto de vista interno como que a gente pode barrar esses números de desmatamento enfim e por fim algumas iniciativas com o novo governo Lula a gente já observa como já foi mencionado aqui a criação da subcomissão de sustentabilidade da COSBAN e o aperfeiçoamento de um acordo que existe desde a década de 80 90 com satélites entre Brasil e China e o estado atual desse acordo ele envolve um aprimoramento de alguns dados para geração de alguns dados de monitoramento voltados para observar o desmatamento e a necessária preservação não só da Amazônia mas especialmente da Amazônia então talvez daqui a algum tempo a gente tenha dados mais fidedignos que nos ajudem a observar melhor essa dinâmica mas eu acho que existe a construção de alguns compromissos para fortalecer a relação bilateral mas também a China vem dando sinais e talvez o desafio e os próximos passos que a gente tenha que ver qual a natureza desses sinais e como eles se refletem do discurso para a realidade prática mas eu vou ficar por aqui por causa do tempo e espero dar mais obrigado Perfeito João muitíssimas gracias nos vamos a la última apresentación estava Axel por aí não o veu agora pero se está por aí Axel aconteceu um problema que o internet de minha casa caiu então vou deixar a câmera apagada porque estou com a señal de celular que é um pouco mais mais flaca ok queres que eu te mostre a apresentação ou algo no eu acho que falha aí aceito ok 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 pero estamos no estamos viendo presentación vas a presentar assim si vou apresentar un segundo ok perfecto então esperamos Axel e depois vamos a tener a Francisco 5 o o i e o o o o o o Perfecto. Excelente, Axel, dale. Bueno, una honra terminar esta jornada. Mi conversación en realidad va a tratar un poco sobre un panorama general de lo que es la geopolítica de la transición energética y cómo tanto Latinoamérica con la China vienen asumiendo un papel fundamental, digamos, en el mundo entero. Bueno, en mi trabajo comentaba que todo esto se enmarca dentro de un cuadro de crisis, ¿no? Esta crisis climática de la cual hablamos mucho hoy día, porque realmente el año 2023 está siendo un punto crítico dentro de nuestra historia y puntualmente dentro de esta crisis climática. Pero, ¿cómo llega a acontecer eso? Vemos en el gráfico, en la primera figura, en la figura número uno, el consumo de energía que en un principio, no cerca de la revolución industrial, era acompañado principalmente por leña. Ese es el consumo bruto de energía primaria a nivel global. Luego acrecentamos el carbón y el petróleo y solo en la segunda parte, bueno, levemente en la primera parte del siglo XX, pero más intensamente en la segunda parte del siglo XX aparece la energía nuclear hidroeléctrica y ya en el siglo XXI aparecen las renovables. Esto ha tenido una consecuencia, ¿no? Y se retrata en las emisiones. Tener economías basadas en el petróleo y en el carbón ha tenido una consecuencia. Vemos en el gráfico de la derecha, entonces, las emisiones venían desde los combustibles fósiles y de la actividad industrial relativa a esos combustibles fósiles. Y lo vemos ahí por regiones, por países. Vemos la China y la Asia tomando un rol fundamental en la segunda parte del siglo XX. Y, bueno, esto está bien actualizado, en realidad, porque esta semana, fue una semana bastante crítica, aparecieron varios datos que no son muy alentadores en la cuestión climática. El primero que traigo, y el que está a la izquierda, es un reporte de algunos científicos que manifiestan que estamos en un momento crítico en el cual no sabemos lo que viene porque se han quebrado algunos límites que no esperábamos que acontecieran en este año 2023. Un ejemplo de ello, como vemos en la gráfica de la figura de la derecha, es la temperatura media global de cada uno de los meses de este año. Septiembre presenta el mayor margen en relación a los años anteriores y esto da cuenta un poco de la urgencia, de la urgencia de hacer frente a esta crisis. Hablamos, entonces, de transición como un elemento clave para hacer frente a esta crisis. Hemos pasado por transiciones anteriores, transiciones energéticas, primero, bueno, ya les comentaba, pasamos de la biomasa, que es el principal combustible que se empleó allá por el 1800, ¿no? Y que abre paso luego, con la revolución industrial, al carbón como combustible más empleado. Posteriormente es el petróleo el que toma una fuerza dentro del escenario global, petróleo y el gas, acompañado del gas natural, pero solo en el siglo XXI aparecen, como aquí vemos en la figura de la izquierda, ¿no? En la parte superior, las energías renovables y las energías renovables no convencionales, estoy refiriéndome a la solar, a la eólica, geotermia y biomasa, biomasa para producir electricidad. Pero el escenario es crítico, y como les comentaba, han aparecido algunos reportes en el último tiempo, en donde se hace énfasis de que para alcanzar los 1.5 grados, del cual hablaba el Acuerdo de París, tenemos que hacer esfuerzos cada vez mayores. Entonces, es así que esta semana la Agencia Internacional de Energía nos dice que no más, no más campo de petróleo, no más... Disculpa. Axel. ¿Sí? ¿Hay algún error? No, se cortó tu presentación, ¿no? Yo la corté, es que recibí un mensaje, no sé si está de Niklas. Niklas, ¿está todo bien? ¿Están viendo? Sí, sí. Es decir, la presentación ahora no, pero te escuchamos bien. Ah, ya, perfecto. Voy a volver a la presentación entonces. Sí, por favor. Sí, por favor. Disculpa. Ya, voy de nuevo. Entonces, estaba... Aquí. ¿Se consigue ver? Sí. Ya. Vuelvo entonces. Les comentaba que para alcanzar la meta del 1.5 grados que el Acuerdo de París hablaba, necesitamos metas más indicios. Entonces, no más campos de petróleo, no más campos extractivos de carbón. Y para el 2030 requerimos triplicar las energías renovables, la capacidad de energía renovables. Y al año 2050, el sector energético debe tener cero emisiones. Los países avanzados en el año 2035 debían reducir un 80% sus emisiones. Y en un 60% los países en desarrollo. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a tener más demanda de minerales críticos. Algunos de los minerales críticos son el cobre, el litio, el níquel, el cobalto. Son los que más se mencionan en la literatura. Y contribuyen a la construcción de los paneles solares, ¿no? La tecnología eólica, vehículos eléctricos, entre otros. Y el fortalecimiento de las redes eléctricas, pensando que la electricidad como energético de uso final va a ser fundamental. Entonces, vamos a necesitar redes eléctricas más robustas. En el escenario del net zero emissions, que es el que se señaló aquí con el puntero láser, deberíamos más que triplicar la demanda por minerales críticos en el año 2050, y ya en el 2030, de hecho. Y el cobre, como lo vemos en la gráfica de la derecha, es uno de los minerales más necesarios para desarrollar esta transición. Yo creo que esta imagen es bien importante en el sentido de que vemos cómo cambia el escenario global. Desde economías globalmente dependientes del petróleo y del gas natural, en donde los principales productores de Estados Unidos, el Medio Oriente y Rusia, darían paso a otros países que van a tener la producción de estos minerales críticos. En el caso de Latinoamérica, Chile y Perú son dos de los mayores productores de cobre a nivel mundial. Y Chile también se repite el papel en el caso del litio. Pero también tenemos otros países del sur global, el Congo, y la China también, en el caso de las tierras raras. Pero lo importante, una de las cosas más importantes, es que China también es parte del procesamiento, de la confección de tecnología, y luego de la demanda de esos propios vehículos eléctricos, paneles solares, y tecnología eólicas, ¿no? Junto con la Unión Europea y los Estados Unidos. Eso también se refleja en el desarrollo tecnológico, las patentes, cómo evolucionan las patentes y la producción científica en relación a la tecnología energética en China y en los Estados Unidos, con alguna leve participación de Europa también en ese sentido. Y vemos también una imagen de lo que aconteció esta semana, la semana pasada, no, día 16, no, esta noticia del día 16, en donde el presidente de Chile se reúne en su visita a China con una de las empresas que va a desarrollar tecnología en Chile, tecnología del litio, ¿no? Para que Chile deje de ser un poco solo un exportador de materia prima y tenga un poco de desarrollo tecnológico en lo que tiene que ver con el litio. A modo de conclusión, y para estar en el tiempo, tengo algunas otras cosas que podríamos discutir más adelante, pero quisiera decir en este reporte que hace la Agencia Internacional de Energía, nos recuerda que esta explotación de minerales críticos no está exenta de problemáticas, y estas problemáticas aquí los riesgos los dividen en dos, que son del tipo ambiental y social, lo que nos implicaría directamente como productores de esa tecnología, puesto que el cambio climático afecta y a su vez la producción de esta tecnología también afecta el cambio climático, el uso de la tierra, que ya lo mencionaba Miguel, es un aspecto crítico, el uso del agua, los desechos, acá en Brasil se tiene registro de la tragedia de Brumadiño, otros casos parecidos han acontecido en Chile, en donde los desechos minerales acaban cerca de la población, siendo un gran riesgo, ¿no?, para la sociedad. Existen problemas de salud que están en el ámbito de lo social, de los derechos humanos, ya les comentaba que el cobalto es explotado principalmente en la África, y eso implica que las leyes laborales a veces no son respetadas, algún ejemplo que se menciona generalmente es el caso de los niños trabajando en minería del cobalto, entonces, bueno, hay un escenario complejo que también se ve desde lo ambiental y desde lo social como desafío para esta nueva reconfiguración geopolítica en torno a la producción y procesamiento de los minerales críticos que de alguna u otra forma le quitarían paso a la industria de los combustibles fósiles. Voy a terminar por aquí, tenemos otras cosas que comentar, este trabajo fue el resultado de un diplomado en el que participé el año pasado, de Geopolítica, y acrecenté algunas informaciones que son actuales, este tema es bastante discutido, principalmente en la Agencia Internacional de Energía, en algunos investigadores aquí en Latinoamérica, que estudian sobre conflictos medioambientales, sociales, y todo lo que la minería que muchas veces ni siquiera explotaba por los propios países podría traer consigo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Axel. Bueno, vamos a cerrar el congreso dándole paso a Francisco. Francisco, bueno, estamos pasados de horario, pero sentite libre de aprovechar y darles comentarios, que es muy importante para, o es el objetivo, digamos, de este congreso también poder ustedes dar estos comentarios. Así que, adelante. Bueno, gracias, gracias Diego por la moderación, gracias a los organizadores por la invitación. Estoy un poco congestionado por si me escuchan un poco raro. Pero en general voy a hacer un comentario general, y algunos comentarios muy particulares, algunos de los ponentes, pero quiero decir que en general me gustaron las ponencias y creo que hay una agenda, lo cual no es poca cosa. Este tema hace tres años y ese ha sido de extremo nicho y hoy hay masa crítica. Aquí hubo seis ponencias, todas muy alineadas en el mismo tema, y me da la sensación de que en América del Sur se está conformando un corpus de alumnos de doctorado que van a empujar esta agenda, lo cual lo veo muy positivo. En general, yo leí resúmenes expandidos de las ponencias, pero en base a lo que presentaron hoy, siendo crítico, lo que diría es que veo problematizaciones excelentes, pero veo falta de hipótesis claras por momentos. No es que no las tengan, algunos las dijeron de forma implícita, pero quizás falta explicitar un poco más esas hipótesis. Y hay niveles variables de evidencia empírica. Hay trabajos, algunos de ustedes han mostrado el trabajo muy bueno, novedoso, con evidencia empírica y otros basan la problematización en fuentes secundarias, lo cual a nivel inicial está bien, pero como paso siguiente sería necesario generar data novedosa. Ahora, vamos a las consecuencias de lo que han presentado hoy. Yo creo que los trabajos son todos complementarios, en tanto que China tiene una cara dual, una doble cara, una respecto a cómo se comporta fronteras adentro y con sus vecinos inmediatos, y otra en cómo se relaciona con el mundo. ¿A qué me refiero? Lo que plantea Niklas, por ejemplo, que es una ponencia que me gustó mucho, no leí el artículo entero, como te digo, escuché la presentación, me gustó mucho que haya tres niveles de análisis, el liderazgo como ejemplo, liderazgo como provisión de recursos, y el liderazgo por coaliciones. Concuerdo con las tres, concuerdo con que las políticas domésticas chinas son muy ambiciosas y destacables, también creo que hay provisión de recursos vía bancos políticos, vía ley AIB, yo he trabajado incluso provisión en el marco de la organización de cooperación de Shanghai, que es una organización netamente autocrática, y sin embargo hay una agenda verde. Pero qué interesante, luego de la presentación de Niklas, lo que viene posterior, que es todo destacar efectos perniciosos que el ascenso económico chino ha provocado, principalmente en Brasil y en el Amazonas. Y no son mutuamente excluyentes. China, como otros países en desarrollo, lo que está provocando es la externalización o el offshore de sus externalidades negativas económicas. Entonces, Puertas Adentro tiene una agenda ambiciosa de mejorar los estándares de vida para sus ciudadanos y para la región del sudeste asiático, y en ese esfuerzo no sorprende que en América Latina la actividad económica china genera un deterioro de los estándares ambientales. Lo que plantean todos los trabajos, vamos a ir uno por uno, pero lo que plantea, por empezar, el trabajo de Miguel Ángel, que es de un carácter crítico, es lo que para mí se repitió en el resto de los trabajos, que es que hay un patrón de nexo-extractivismo donde se han consolidado economías primarizadas y donde la actividad económica genera un offshore o una externalidad negativa del deterioro, en este caso del Amazonas, vía desmatamiento, vía consolidación o profundización de actividades económicas primarias. A punto crítico en lo de Miguel diría que el paper es una excelente problematización y me encantaría ir un paso más allá, es decir, el testeo empírico de la hipótesis y el análisis de datos, porque evidentemente esta doble cara que plantea China es muy interesante de analizar, es decir, hay una agenda, Niklas hizo un trabajo en base a una teoría constructivista y hay mucho análisis de política y hay una agenda muy concreta, pero esa agenda no quita que no se produzca un fenómeno casi de centro-periferia en la aplicación de la normativa ambiental china, en la que los beneficiarios de la normativa son algunos, los perjudicados de esas son otros. Nosotros en América del Sur me da la impresión de que estamos más en el club de los perjudicados que de los beneficiados. Y más interesante aún, y aquí entramos en Libia y los dos trabajos posteriores, para mí lo interesante de los papers que siguieron es que empiezan a trabajar, bueno, algo que Plataforma Cipo trabaja mucho, Gustavo de Oliveira también, que es que hay efectos heterogéneos a nivel subnacional. Digamos, en el caso de Brasil, el desmatamiento de la Amazonia y el Cerrado provoca que la concentración del daño ambiental esté muy clusterizado, muy concentrado geográficamente, y los beneficios económicos de ese daño ambiental y actividad económica también son muy concentrados en unas pocas manos. Libia mencionó COFCO como empresa y hay grandes productores del agro en Brasil que ya se han tratado en otros trabajos. Y entonces, para cierta parte de la población solo es la exposición a los efectos negativos y no hay siquiera consecuencias positivas de esto. Es decir, la concentración de la producción agroganadera genera un beneficio en pocas entidades económicas y los costos socioambientales se distribuyen ampliamente a nivel societal. Y eso es muy preocupante. A nivel de policy, obviamente, es un tema central, de los temas más centrales que hoy tenemos en América Latina, diría yo, y en América del Sur, por supuesto. Y me gustó, en el caso de Libia y de Joan, que hay un esfuerzo ya por trabajar datos novedosos. Joan mencionó el caso del uso de municipios con valores extremos de desmatamiento, lo cual es una estrategia de selección de casos muy interesante porque el uso de valores extremos permite identificar algunos patrones causales. Brasil es un país bastante especial en el sentido de que hay muy buenos datos para analizar este tema. Hay incluso trabajo econométrico del efecto de los shocks comerciales en beneficios económicos. Leí hace poco borradores de Naerjo Meneses, por ejemplo, que ha trabajado con ese tema. En mi caso, yo también he trabajado con shocks comerciales y cómo eso se ha traducido en preferencias políticas, en una reacción también negativa hacia la presencia china en algunas localidades. O sea que, en definitiva, la justificación de China en este sector económico y en este país para mí no necesita demasiada justificativa. Se cae de maduro su justificación y su relevancia. De lo que he leído en el último tiempo, lo mejor para mí, a pesar de que yo no soy un experto en este tema, es el libro de The Tropical Silk Road, que lo recomiendo. Quizá alguno de ustedes haya colaborado porque son muchos capítulos coautoriados y no me sé de memoria el nombre de todos los autores, pero está editado por Paul Amaral y otros, mucha gente de la Universidad de San Francisco de Quito. Y es un libro muy bueno que me parece que puede servirles para enmarcar alguna de las problematizaciones. Pero insisto, si yo fuese un paso allá, les pediría a todos que si hubiese una segunda ronda de presentación, muy rápidamente se haga un planteo de hipótesis. Creo que eso hoy estuvo más implícito que explícito. Y Axel, por último, para mí va en la misma línea que los dos trabajos anteriores, pero en este caso en el análisis de minerales, que para Chile son críticos. Por un lado, el boom del litio es una buena noticia para la sociedad global, en tanto que contribuye a la transición energética, pero hay un efecto de trade-off porque para la localidad continua a la extracción del litio, los perjuicios pueden ser incluso mayores que los potenciales beneficios en estrés hídrico, en daño a las comunidades locales. Entonces, vean, quizá aquí está mi sesgo personal de cómo trabajo, pero vean que en todos los trabajos hay tensión entre ganadores y perdedores. Y en niveles de análisis, si uno lo mira desde el punto de vista de China, sí queda claro que China está haciendo un esfuerzo y que incluso probablemente en China doméstica los estándares medioambientales han mejorado mucho. Por otro lado, da la sensación de que están exportando los daños medioambientales al extranjero. En América del Sur somos un poco importadores de externalidad negativa y de contaminación. Y dentro de América del Sur hay, de vuelta, subregiones de los países donde esto es principalmente fuerte y donde me parece que es donde más vale la pena poner el ojo. En las localidades brasileras, chilenas, peruanas, donde se contribuye globalmente a la mitigación, por ejemplo, del calentamiento global, pero donde el costo es un enorme daño local para las comunidades locales. Y el trabajo de Axel para mí problematiza en relación a eso. Yo creo que el extractivismo de minerales críticos va a poner muy en evidencia eso, que es que el boom del litio es una gran noticia en general para todos, pero en lo particular, a nivel meso, a nivel local, el perjuicio es muy, muy visible. Y ahí viene la gran pregunta, y esta es la pregunta que tengo para hacerle a todos y que agarre la papa caliente el que quiera. Nadie mencionó la existencia de programas entre actores chinos, que puede ser el gobierno o pueden ser empresas multinacionales como COFCO, Tianchi, o las que fueran, y actores locales, por ejemplo, en Brasil, en programas de mitigación de daño local. Es decir, así como Niklas mencionó políticas dentro de China y en su área de influencia para generar un beneficio a esta contribución de lo que se llama civilización ecológica. La pregunta que yo haría sería ¿qué está haciendo China en América del Sur, o más específicamente en el Amazonas, para mitigar los daños que se están provocando fruto de los modelos de extracción económica que se generan en estos países? Y es una pregunta que la hago porque yo no conozco de planes, tampoco trabajo con este tema, entonces desconozco la existencia de programas de cooperación. Sí sé, por ejemplo, que Tianchi, vía Sokimich, SQM, tiene un programa de mitigación de daños también a comunidades nativas que viven en la región. No sé qué tan bien o mal se estará implementando, pero si yo fuese advisor de ustedes o trabajara guiando sus tesis, pondría mucho énfasis en trabajar por lo menos un capítulo o dos fuertemente en esto. ¿Cuál es el impacto local de las medidas de mitigación que China promueve a nivel local? Y entonces ahí abro la pregunta, que es, quisiera saber si ustedes conocen de algunas, y si no conocen o si no hay, evidentemente ese es un tema importante a trabajar de manera comparada para ver si hay otras regiones del mundo donde sí existen. Porque me parece que es el paso esencial en la región para revertir esta dualidad con la que partí, que es que hay un interés evidente de China de promover políticas, pero a nivel local, en América del Sur, estas políticas me parece que a veces hacen incluso más daño que bien. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a hacer una cosa, ya estamos pasados de tiempo, lo que vamos a hacer es, si quieren, pasamos uno por uno, pero les pido por favor un minuto también para respetar el tiempo de todos, porque la mesa dijimos que era hasta y media, y si bien es la última mesa, también nos parece importante respetar el tiempo. Así que si quieren, una oración, un comentario, pero realmente muy corto. Empezamos por Niklas y vamos en orden, y con eso cerramos. Les agradezco. Dale, Niklas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios, Francisco. Sí, la cuestión de la, de las hipótesis, la estoy pensando y reescribiendo incluso porque el artículo fue rechazado en la primera, en la primera vez que lo sometemos, así que estoy trabajando en justamente eso. Y lo que preguntaste sobre las iniciativas subnacionales, locales, pienso que Libia puede hablar mejor sobre eso que yo, porque yo estudié algunas otras cosas y el otro lado de mi tesis, el lado chino, más de lo que, lo que acontece aquí en América Latina. Muchas gracias. Hola. Gracias, Miguel. Bueno, creo que las reflexiones que nos plantean, Francisco, son bastante interesantes, creo que son incluso una provocación a ahondar más en temas específicos. Ciertamente, en algunos aspectos de, digamos, de este artículo, sí se plantean, porque esto ya se publicó, sí se plantean estos elementos y estos, quizá, este, como, organismos de cooperación para mitigar, ahorita no lo recuerdo muy bien, tampoco es que esté en el estado de salud, pero me parece que sí, este, lo que plantean es un poco de, en términos de reflexión de ganadores y perdedores, creo que en el caso de algunas de nuestras investigaciones, de nuestras investigaciones, pensando concretamente, por ejemplo, en el caso de Libia, estoy pensando más bien en quienes están en el medio, pienso ganadores, perdedores, como los países, y las personas que están en el medio, me parece que son comunidades indígenas, comunidades quilombolas, y creo que esas, esas son espacios de reflexión que no debemos de dejar de lado, porque también forman parte del relato de las regiones que están siendo expoliadas, en este caso, para satisfacer un montón de demandas que muchas de ellas no están ni siquiera, ni no están ni remotamente relacionadas con sus modos y dinámicas de vida, ¿no? Eso sería todo, y muchas gracias por la invitación y a los compañeros que participaron, maravillosas presentaciones. Libia? Ótimo. Bueno, muchas gracias por el feedback y por los comentarios Francisco, es siempre ótimo poder ouvir alguna cosa, como nosotros podemos mejorar la pesquisa, pero, así, hablando sobre lo que usted mencionó, ¿no? ¿qué que la China hace para reducir esos danos y cuál es el impacto local de las aciones de mitigación climática? Yo puedo citar algunos, por ejemplo, la parte de la Sociedad Civil Chinesa, como la Global Environmental Institute, assinó a poco tiempo un acuerdo, un memorándum de entendimiento con el Estado de Mato Grosso, pensando justamente en la producción de soja, como tornarla más sustentable. También hay una otra iniciativa, inclusive pensando en instalar un frigorífico chinés en Brasil, con el objetivo de poder controlar, acompañar mejor la cadena de sofrimento, lo que, en fin, es súper complicado también, ¿no? y de la parte de los investimientos en el sector de energía, la State Grid y la CTG, que son las dos mayores que investen en el Brasil, publican un relatorio de impacto socioambiental en que ellas deixan bastante claro el reconocimiento cuando una subestación o una línea de transmisión puede perpassar un territorio quilombola o territorio indígena y hacer las adecuaciones necesarias para que no cruz esos territorios. Entonces, solo mencionando algunas aquí ahora, pero es más o menos eso, creo que es un ótimo comentario que usted hizo. Gracias. Tchau. ¿Se está por ahí, Axel? Sí. Bueno, primero agradezco los comentarios de Francisco. En relación a su pregunta, yo la verdad es que no tengo mayor información, pero sí tomé el apunte aquí porque la idea es continuar con este trabajo y naturalmente que entrar en ese ámbito sería un gran aporte, ¿no? Luego agradecer a los compañeros también que presentaron y me voy con una sensación de satisfacción en el sentido de que todas las presentaciones se conversaron entre ellas y desde luego también las palabras de ustedes ahí desde la católica son una gran contribución. Así que muchas, muchas gracias y hasta la próxima. bien, Joao, creo que estabas por ahí, no sé si se desconectó, ok, bueno, en cualquier caso cierro yo, gracias Francisco, gracias Niklas también por la organización de la mesa, fue un gusto escucharlos y escucharlas a todos, Beninice, te veo ahí también, no sé si querés decir algo como cierre, pero de mi parte agradecerle a todos y a todas por participar en este congreso que es la segunda edición y que estamos muy orgullosos pero también contentos de haber podido organizarlo. Sí, Diego, gracias. Bueno, en realidad agradecer a todos ustedes que cerraron esta mesa de manera muy exitosa, muy interesante, gracias Francisco y en general gracias a todos los que nos acompañaron en estos dos días, en especial en el Centro de Estudios Asiáticos, a Nicole Jean que es la directora, a LICLA que nos patrocinó, a la ADA Internacional, a la ADA Chile y bueno, en general a la Pontificia Universidad Católica de Chile que siempre está impulsando el trabajo y las investigaciones de los estudiantes y que nos permite compartir con otros colegas, ¿no? Muchas gracias, estoy muy agradecida porque en general estas jornadas nos permiten pensar estos vínculos con Asia y estas investigaciones que se hacen de forma siempre interdisciplinarias, ¿no? En mi caso soy de letras entonces de repente ir buscando los caminos creo que estas instancias nos permiten mucho llegar a conocer a otros colegas que están trabajando desde otras ópticas y irnos alimentando uno de otros sobre nuestras investigaciones, ¿no? Así que les agradezco mucho y ojalá que en dos años más porque este congreso se pretende que sea bien anual bueno, quizá ya no seamos ningún estudiante de posgrado ya nos encontremos en otras instancias en otros seminarios pero ojalá que Ismael que está por ahí le dejemos a él la petición de que le dé continuidad a este proyecto que inició hace dos años con Pedro Jacobelli que también le agradezco muchísimo y bueno gracias y felicitaciones a todos muchas gracias cuídense hasta luego gracias Tamara también por el apoyo logístico un abrazo un abrazo chao muchas gracias Gracias.